Y vamos a ver si ya están limando las perezas Josie y Arthur y espero que Arthur también sea como un intermediario para arreglar la situación con Moni. Bueno, el día de hoy venimos a comer crepas y tuvimos una plática limando ya todas las perezas que habíamos tenido, esos malos entendidos con Moni. Pues esta cita fue como para aclarar las cosas, lo que había pasado con mi amiga. Queríamos ya arreglar ese tema, quedamos en que íbamos a pintar ya mi raya. Yo tampoco quiero que pierda su amistad con Moni porque finalmente ellas eran amigas antes de conocerme. A mí me gustó que vengamos aquí a la cita a aclarar todas las cosas que teníamos porque sabíamos como de malas y así, pero aún así somos como bonita pareja, ¿sabes? Nos entendemos bien. O sea, hemos tenido nuestros problemas, pero creo que lo hemos sabido manejar muy bien. Como para aclarar las cosas cuando estamos enojados o algo así, me gusta que me inviten a comer porque como que me pone más feliz. La comida aquí no le pone feliz. Con este tiempo que hemos estado saliendo, me he dado cuenta que si Dios tiene algún problema, me la traigo a comer. Y mira, se ve súper bonita sonriendo. Es el tiempo que no tiene. Un amor a comer. ¿Sí? Hasta tu cara te cambia. No te llevo nada. Es más bonita. Panza llena, corazón contento. Pues yo espero que Dios no tenga muchos problemas porque si no, mi hijo, después la vas a traer rodando. Come mucho, ¿verdad? Sí, por favor. Dios está cambiando. Sí, de hecho. Hasta de look, mira. ¿Ya? Ya dejo de ser zanahoria. Sí, ya. Dios. ¿Cómo van? ¿Cómo van las cosas con Artur? Con, pues, ya va mejorando y a veces no. Hay veces que sí, a veces que no. Pero estamos luchando para sacar esto adelante de verdad. A veces, por ejemplo, hay cosas que yo desconfiaba en él porque ocultaba el teléfono. O sea, él estaba así y estamos comiendo y era como de no, no, no. Y ya sé como, pues, ¿qué te pasa, no? Y entonces ya fue cuando le dije, no, a ver, ya enséñame. Porque yo dije, no, ya estás mucho, ¿no? Y que lo veo y dije, ah, no, no tiene nada. Está bien, sigue. Ya ves, Dios. Hay que respetar la privacidad. Le hizo todo mi teléfono, pero buscando como la intención de encontrar algo. Sí, porque él me daba como esa que lo quitaba. Y yo así como. Pues porque es su privacidad. No, hay que respetarla. Además, mi querida Dios, el que busca encuentra, ¿eh? ¿Ya viste? Tiene una pareja, también hay secretos dos. Sí, claro. Y uno ve, aunque no haya cosas, si está buscando, vas a encontrar algo, aunque no sea verdad. Así que mejor párale a la buscadera. Entonces. Sí, ya le parezco. Pero no le parezco al amor. Ya le parezco porque ya vi que no hay nada. Muy bien. ¿Hay otra cita? Sí, claro, obvio. Obvio, muy bien. Pues se va en otra cita, ya sin buscaderas. Y bajándole un poquito a la comida para que ya no tenga tantos problemas. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh, cita! Bueno, y me ignoraste mucho. Vámonos, muchachos. Vaya, cerecita. Chequen esto. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Hola, Ariana, muy, muy bien, gracias. Bueno, ya ves que hace poco hablamos de que me dijiste que tenía un problema con la herida del rechazo. Ajá. Entonces me quedé pensando en eso y creo que sí, pero no es así como de que me rechazan y lo siento, si no pasa una acción y yo me siento triste. O sea, lejos de enojarme, me siento mal. ¿Qué sucede cuando tenemos la herida del rechazo? De manera inconsciente va tu alma a atraer personas que te sigan rechazando para tú sanar esa herida. A través del bullying, a través de muchas cosas, tu alma lo decretó para poderlo ver como una lección de vida. Entonces, ¿cómo lo sanamos? ¿Qué crees? Hasta que te dejes de rechazar tú a ti. Ahorita ya no te rechazas, un segundo. Ahorita ya no te rechazas. Pero haz una introspección, en algún momento te rechazaste mucho tiempo. Pero no, yo te quería preguntar, ¿por qué muchos se enojan de que pongo límites? Por ejemplo, yo le, a una persona que le dejé de hablar, ni siquiera lo hablamos ya más, porque pues no quiso, ¿no? Y ya después se portó súper grosera conmigo, anda muy despota. Y eso llevó a perder a una persona. ¿Quién está mal? ¿Yo o ella? No es que estemos bien o estamos mal. El ser humano simplemente tenemos luz y sombra y a través de esas heridas que se van formando, tenemos reacciones. Un complejo es una reacción exabrupta ante un estímulo. Todos tenemos complejos, todos tenemos huecos y huecos. ¿Qué sucede? Tú tenías, si fuiste atacada de niña, si fuiste atacada en tu familia, si fuiste, claro que te vas a polarizar, te vas del otro lado y pones límites. Te felicito porque vas a regresar al punto del medio. Aquí, en el caso específico de Rosa, estamos viendo que esta herida que ella misma aceptó del rechazo es algo que se le exacerba una ansiedad. Ella tiene que poner límites, no de una manera agresiva, para que esa agresividad que de pronto pone límites no le genere culpa. Ay, perdón, me dio como un ataque. Carisi, ¿me acompañas, por favor? Sí. Gracias, muy bien. Carisi, la semana pasada de verdad que todos nos conmovimos porque estabas deprimida, estabas conmovida por varias situaciones que has estado viviendo con Mario. Y ahora ya te veo un poco más tranquila, pero quiero que junto con nuestro público recordemos qué fue lo que sucedió ese día. Sí, ok. Desde la cita pasada también, cuando estuvo aquí Mario, comentaban que había como algunas desconfianzas de parte de los dos, pero creo que más tuya, Carisi. Realmente nuestros problemas no tienen que ver con ningún tipo de inseguridad. Las discusiones que hemos tenido nosotros han sido realmente ridículas. Estoy segura de lo que siento por él y no quiero que las cosas terminen así. Carisi, ¿de verdad crees que el problema eres tú? La verdad es que yo no había estado tan feliz ni me había sentido tan plena con una persona. Esta situación se me hace muy similar a cuando él andaba con Natalie. Si algo estás atrayendo de Mario en cuestión negativa es porque algo no ha trabajado en ti. Sí, me gustaría tomar una terapia porque creo que la necesito. Cari, creo que estabas muy enojada y por eso dijiste, bueno, si las cosas van a terminar, pues de cierta manera que terminen en este momento. Hay que a veces controlarse un poquito porque también cuando uno se enoja tanto y está por la vida de verdad amargado, salen muchas arruguitas, ¿eh? Salen muchas arruguitas. Sí, de verdad. Yo sé que muchos amorosos también desde temprana edad deben de cuidarse. Más adelante les voy a dar algunos cuidados anti-edad para que a partir de ya comiencen a cuidarse, ¿ok? Sí. Y tú también, Cari. Sí, gracias. Estás muy bonita, muy jovencita. Y así queremos que sigas. No se confíen, no se confíen. Ay, gracias. Mario, qué bueno que estás aquí. ¿Viste el programa? ¿Viste lo que sucedió? Sí, sí, sí. Y sí tenía un compromiso, se lo hice saber. Y bueno, ya qué bueno que me actualizaron también porque aparte llegué a ver la repetición. ¿Qué sentiste cuando Cari dijo eso? Pues la verdad, muy bonito la parte en la que defiende la relación porque yo también la defiendo. Pero no tan bonito cuando dijo si va a terminar. Pues es que justo eso quiero hablar. Y también hablaste de que muchos de los problemas que tenemos en verdad son ridículos y en verdad han sido ridículos. Creo que es bueno contextualizar a las personas qué tipo de problemas son. Y bueno, o sea, literal, ubican la escena de dos niños peleando por un dulce. Hemos tenido literal ese tipo... Sí, oye, Mario, ¿y no crees que se repiten tus patrones? ¿Por qué tiene que ver unas discusiones de un dulce con un patrón? No, con tus anteriores relaciones. Digo, porque lo hemos vivido, aquí lo vivimos anteriormente con Nathalie. Exactamente. Y ahora con Cari parece que se está repitiendo el mismo patrón. Es justo a lo que voy. Antes sí había problemas como muy duros acerca de eso y ahorita literal nos hemos peleado acerca de un dulce, de quién era y es que es mío, es mío. Nos enojamos, nos encaprichamos. Y yo creo que esa es la parte difícil a mi entender. Entonces, ¿crees que no estás repitiendo patrones? No, creo que no va por nada de cosas feas. Creo que en sí, o al menos si no, prefiero que me lo digas de frente. Cari, ¿son así cosas insignificantes como un dulce, como dice Mario? Sí, yo la verdad ya lo había dicho. O sea, no han sido temas de infidelidad o no sé qué se le acusara antes, la verdad. Pero pues no, yo también lo dije el viernes, han sido problemas ridículos. Pero que por más ridículos que son, creo que han lastimado bastante... La relación. La relación, sí. Sí, yo creo que nuestra inteligencia emocional, y espero no te ofendas porque yo también me estoy incluyendo, es como, literal, somos unos niños. O sea, si literal nos peleamos por un dulce de que era mío y era mío, o sea, mi inteligencia emocional es como la de un cavernícola. Eso sí, yo creo que chance cuando dos niños se pelean por un dulce, siempre tiene que llegar un adulto a decirles, oye, no te pelees con este niño, no, mira, compartir el tal. Pero ustedes no son unos niños, Mario. Pero podemos acudir a ayuda. Sí, eso sí. Sí, por supuesto. Y a eso voy. Por eso les quiero dar la palabra a los especialistas, pero el lenguaje corporal de Cari sí es como de nervios, como de no saber... Bueno, digo, yo no soy especialista, es lo que estoy viendo, pero me gustaría que los especialistas lo interpretaran, lo que están viendo y lo que están escuchando. Juan Carlos Acosta. Sí, yo te lo comenté el viernes, Cari, y te dije que podías decir como mil cosas con tu boca, pero tu cara decía totalmente otra. Y por más que intentabas como forzarte por defender la relación con tus argumentos, tu cuerpo, tus actitudes, tus miradas, decían totalmente lo contrario. Yo te lo dije, nadie le apuesta en este programa a Mario, porque es lo que hemos visto y porque el antecedente y todo lo que ya sabemos, pero definitivamente la única que tiene como la palabra eres tú en continuar o no una relación. Desgraciadamente, yo no te veo estable emocionalmente, he platicado poco contigo, sé que ya empezaste un proceso de terapia, pero no te veo estable emocionalmente, no te veo feliz. ¿Cómo tienes las manos? ¿Cómo te inclinas hacia un lado? ¿Cómo haces un pie más hacia atrás? ¿Cómo en tono de defensa? ¿Cómo bajas la mirada? ¿Cómo agachas? ¿Cómo no sonríes? ¿Cómo no brillas? No, como a lo mejor a la semana de que estabas saliendo con él. Entonces, analízate tú misma, ve el programa y checa la primera cita que tuviste con él, o la segunda o la tercera. Hoy eres una persona completamente diferente, pero si tú misma te quieres engañar, bueno, ahí no podemos hacer nada al respecto, es lo que nosotros vemos. Y creo que en ese tiempo no se atacaba de la misma manera. ¿Me permites, Mario? Mario, me permite. Sí, le contestas después de Ariadna Pulido, por favor. Por favor, Mario. Ariadna Pulido. Sí, yo opino lo mismo que Juan Carlos. No es que nadie le apostemos en eso. Yo no te conozco, no sé los antecedentes y no puedo hablar, Mario, en esa parte. Pero en la parte, coincido con Juan Carlos, en que no brillas igual, no sé, tendríamos que ver su tolerancia, la frustración, tal vez también son pocas cosas y entonces ya estás estallando y entonces rápido ya quieres boicotearte y quieres botar la relación. Yo creo que lo más importante y lo más grave es cuando nos somos infieles a nosotras mismas. Yo sí te invito a que hagas una introspección, hagas una retrospectiva. Al principio, ¿cuál es tu nivel de responsabilidad? ¿Cuál es tu nivel de responsabilidad? Y vuelvo a lo mismo, nunca hay coincidencia. Siempre en las parejas para algo estamos juntos. Entonces, él que te viene a enseñar, ¿tú qué le vas a enseñar? Y si aún no es momento de que se desaparezca el maestro porque el alumno no está listo, listo, perdón, van a seguir. Pero si con la única que va a cerrar los ojos el día de su muerte y vas a decir qué bien me caigo, qué bien lo hice, fui yo. Entonces, a nadie le trates de quedar bien, a nadie nos hagas sí o no contigo porque nos puedes engañar a todos, pero cuando tú cierres la puerta de tu cuarto y te metas en tu cama, ahí vas a saber qué tan feliz o infeliz eres. Es lo único que tengo que decir. Y lo que nosotros queremos justamente es eso, que tú estés tranquila contigo y estés feliz contigo sin importar el entorno y sin importar con quién estés. Sí, claro. Guillermo. ¿Me dejan terminar lo que quería decir? No, más rapidito. Creo que es algo muy real lo que dice Juan Carlos, quería concordar, que tu lenguaje es de estar atacada. Y yo creo que tiene mucho que ver esto. Tú amablemente pediste una vez que por favor no se te hicieran llegar a este tipo de comentarios. Yo me poniéndome en su lugar, oye, si me andan diciendo tantas cosas, por mucho de que convivamos casi, o sea, creo que es muy raro el día que no estamos juntos, por mucho de que convivamos tanto, pues claro que es normal que te lleguen dudas. Y creo que por eso estás a la defensiva. Oye, si a mí me están atacando, como ahorita me están atacando, estoy a la defensiva. A ver, Mario, nadie te está atacando. Nadie te está atacando. Yo al menos lo siento. Los especialistas están dando su punto de vista, lo que han visto y conocen de ti, y están dando una recomendación a Carisi. Ella es la única que decide sobre su vida, lo que le hace feliz y lo que la hace infeliz. Y no creo que la haga muy feliz. Guillermo. Yo sí quiero opinar, la verdad yo soy el ejemplo del testigo de que ellos para mí están bien. Una perspectiva que los especialistas no lo ven. Claro, son profesionales en el tema, pero yo convivo con ellos. Yo sé que están bien. Yo sé que Mario ha sido un caballero en toda la extensión de la palabra con mi prima. La verdad es raro que yo le apruebe a alguien, pero ya te lo dije, prima. O sea, realmente, yo soy... Ella misma se puede aprobar. No, yo lo sé. Yo no sé acciones. No, yo lo sé. Y antes que Mario está mi prima, el otro día sí tuvieron un conflicto muy fuerte. La vimos llorar aquí, Guillermo. Por eso estamos aquí aclarando el quinto con Mario. De hecho, cosas que no se ven aquí, pues yo las veo con ella. Y sí tuvieron un pleito muy tonto, en el cual es una recomendación que les doy, porque yo convivo con ustedes. O sea, si están peleando por cosas tan pequeñas, no las extremen, o sea, no las lleven al límite. Porque yo vi mi prima, o sea, cómo se puso, cómo te pusiste tú. Y por una cosita así, hacer algo enorme, pues no va. Se va a desgastar la relación. Y yo sí se los dije. Al paso que van, van a terminar terminando. O sea, eso sí se ve claro. Con eso estoy totalmente de acuerdo. Con eso estoy completamente de acuerdo. Oski. Lo que decís, ¿ya? Bueno, mira, primero que nada, tú me caes súper bien, Mario, pero no creo que seas un buen partido para Kadesi. O sea, hace mucho tiempo tú igual saliste con banda, la llevaste hasta Monterrey a conocer a tus papás, todo el enruedo que ya le hiciste a Kadesi y después la terminaste dejando por Natalie. Ahora, no te podemos juzgar por eso, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Y es evidente que Kadesi no está bien. Kadesi, o sea, no puedes decir que estás bien si estás sumista, estás como sometida. Tienes que decir, nadie entiende lo que está pasando. O sea, él lo vemos hablar y hablar y hablar y hablar y tú sometida cuando tú no eres así. Incluso cuando te hemos encontrado en los pasillos, ya no hablas con nadie, hasta como que te excluiste. A mí se me hace raro que tu primo esté defendiendo esto cuando es evidente para todos que tú no estás bien. O sea, yo tengo problemas de ese tipo como los que tú tienes del dulce o no con Alexia, pero Alexia no está así, no está así. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Guillermo, yo creo que la que tiene que hablar es Kadesi. A ver, Berni, Berni. Nada más que voy a aclarar, Mario, que la producción no los obliga a irse a ningún lado. Sugerimos cosas para que sean interesantes, pero jamás los mandamos a ningún lado donde ustedes no quieran ir. Yo cuando invité a Kadesi salió a negocio. No digas que la producción te obligó a llevar a banda a Monterrey a conocer a tu familia porque no fue así. Yo quise gastar de mí. Sí, nosotros lo pagamos porque nosotros, en efecto, llevamos a cabo las citas, Mario. Ustedes también deben ser creativos y de repente proponer a dónde se quieren ir de cita y nosotros lo recibimos de verdad con muchísimo gusto. Kadesi, queremos escucharte porque no has dicho una palabra. Pues, es que la verdad, sí, es como bastante incómodo, bastante duro tener que estar escuchando como... Yo sé que todos lo hacen por mi bien, pero como escuchar mil opiniones... ¿Cómo te sientes tú, Karisi? Me siento abrumada. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Abrumada por tus conflictos con Mario, por lo que estamos planteando? No, creo que es un poco de todo. Yo ya se lo había dicho a Mario, es que cuando yo empiezo a tener conflictos y conflictos, ya sea con mi familia, con una pareja, con una persona, la verdad es que como que empiezo a perder interés o me asusto, me alejo. Muchas veces por eso he huido, me he ido a Alemania, regreso. Es como, no sé, yo sé que soy la peor persona para enfrentar conflictos y problemas y creo que eso ahora mismo me está pasando factura. ¿Y tú la semana pasada aceptaste tomar una terapia para poder tratar esto? Sí, de hecho la inicié el sábado. ¿Y cómo te sientes con eso? Bien, o sea, la verdad es que... En una sesión no se resuelven las cosas, pero creo que es un buen paso para comenzar a cambiar cosas que no te hacen sentir cómoda. Exactamente, de hecho yo estoy muy agradecida con la producción porque son quienes ofrecieron apoyarme con esta terapia que sé que me va a beneficiar bastante y pues apenas en la primera sesión pues llegué a acuerdos con Román que creo que me van a ayudar bastante y que pues me gustaría ponerlos, no sé, en práctica, claro. Anelisa. Mario, no nos quieras convencer a todos de un speech que acabas de hacer y que se te ocurrió. No, a ti no te quiero convencer, solo a ella. Perdóname, sí, y eso está bien. Ella es una mujer muy inteligente y te aseguro va a tomar la mejor decisión. No, es por eso. Pero no por lo que tú digas tampoco, ni por lo que digamos aquí. Ni por lo que tú digas. Es porque lo que realmente siente... Aquí todos te conocemos, Mario, no nos vengas a poner una cara de niño bueno cuando no la tienes. Yo no te he dicho. Perdóname, pero tú cuando Natalie estaba saliendo contigo le negaste a hablar conmigo y yo era una de sus mejores amigas. ¿No te acuerdas? Cuando Natalie se estaba muriendo en el hospital, ¿tú fuiste a la recaudación de fondo? Perdóname, pero yo sí estuve ahí también. ¿Fuiste a la recaudación de fondo? Yo sí estuve ahí también. Planeaste un evento y luego lo cancelaste. ¿Y qué? ¿Que me estás echando aquí algo? ¿Eso es de una mejor amiga? ¿Y qué? Mejor enfócate en tu amistad O sea, serle infiel a una persona está bien. Exactamente. Serle infiel a una persona. Tú dime, serle infiel a una persona está bien. Uno por uno. Espérame, justo, justo, ok. Aquí hay dos cosas. Mario, aquí no quieras cambiar tu imagen. Tienes una imagen que te empataron. Uno por uno, Nealisa. Aquí hay dos personas. La que ataca y ofende y la que no necesita hacerlo, ok. Yo cuando tú me empezaste a decir cosas de Natalie te lo dije, ¿sabes qué? Está bien, es tu amiga. Pregón. Yo no vengo a convencerte a ti. Yo vengo a convencer a ella. Y esto lo daña a ella. Discúlpame, Mario. Yo no quería que tú a mí me convencieras. Yo quería que trataras bien a mi amiga. Era lo único. Nadie te pedía a ti nada. Eso ya pasó. Eso ya pasó, ¿no? Eso ya pasó, pero lo repites. ¿Tú crees que esto le gusta verlo también a tu amiga? Si es tan buena amiga, pues déjalo descansar, ya fue. Sí, Mario. A mí no me vengas a dar tus speech emocionales. Cállate y ya las cosas tienen. A ver, a ver, a ver. Creo que estás muy estresada. Arianda Pulido. Mario, ¿qué estás repitiendo de la relación pasada en esta? ¿Por qué estamos viendo a Karen? Porque me está preguntando. No, no, no. ¿Tú qué acciones estás repitiendo que no reparaste? La estás repitiendo aquí. Yo veo a Kareci completamente distinta. Y Kareci, lo que yo te digo, hermosa, es la vida, cuando no tomamos decisiones, la vida nos obliga a tomar las decisiones. Y aquí la vida te está acorralando de alguna manera. Pero ya te das cuenta que no puedes tener esa huida geográfica en donde te vas y te ibas a Alemania y te ibas allá y te ibas acá. Esta huida geográfica está en ti. Y creo que es por eso lo estamos viendo reflejado. Te estás huyendo de ti y de todos los demás. Te estás abandonando, guapa. Entonces, nadie te está atacando. Lo único que quiero que sientas es que somos una red de apoyo para ti. Somos una red de apoyo. Te queremos dar contención. No eres el malo de la película, Mario. Siempre y sencillamente lo que queremos ver es ¿qué estás repitiendo en donde ella está tomando actitudes parecidas a las relaciones pasadas? ¿Qué estoy repitiendo yo? Yo creo que, de hecho, estoy haciendo las cosas muy diferentes. Y creo que ella lo sabe. Tú sabes, literal, todo. Todo. Todo lo que pueda decir cualquier persona. Ella sabe si es verdad o no lo es. Ella lo sabe. Y eso es algo muy diferente. Creo que estoy siendo transparente. Igual no he sido en nada. En nada. Yo creo que... Yo creo que también sería importante saber si Carici te nota transparente, tal y como tú lo estás diciendo. Gonzalo, que es tu amigo, también quiero opinar. Pero permíteme, Gonzalo. Chequen esto. Hola a todas, ¿cómo están? Y a todos también, no se ofendan, hombres. Les deseo que estén muy bien y yo estoy súper feliz de estar con ustedes en una cápsula más. Y bueno, el día de hoy, como les prometí, niñas, estuve leyendo sus mensajes en redes sociales, atendiendo todos esos mensajitos. Hay un tema bien interesante. Cerrat. Ocupo un consejo, mi amor. Mi amor me dijo, eh. Conocí a un chico y estuve con él la primera noche. Me interesaba bastante. Es muy inteligente, pero tomamos vino y nos embriagamos. Y pues lamentablemente terminamos juntos. Enseguida me arrepentí, pero pues dormí en su casa por esa noche. No me volvió a llamar. ¿Al cuánto tiempo crees que es el tiempo adecuado para estar con alguien? Mi vida, si no te llamo, es porque no le interesas. ¿Estamos de acuerdo? En segunda, no necesitas tomar para pasar una noche buena. Ay, me sentí en Navidad. ¿Cómo les explico? Es mejor tener sexo sano que andar bebiendo y después no sepan ni con quién estuvieron. O sea, me va a llamar, no me va a llamar. O sea, no, tienen que ser conscientes, tienen que cuidar su cuerpo. Mujeres, no pueden de verdad dejarse llevar por el alcohol. Si no les llamó, next. O sea, es porque no les importa. Obviamente tú no tienes que buscarlo para nada. Y retomando, me hace una pregunta súper específica. Me dice, ¿al cuánto tiempo crees que es el tiempo adecuado para estar con alguien? O sea, mi vida, en una noche no va a haber un sentimiento y menos si hubo alcohol. No hay emociones. Más vale ser una niña bien a una niña bien borracha. Mucho ojo, en serio. Cuiden su dignidad, chicas. Continuamos con Mario y Carisi. Ahorita en el corte comercial, Carisi se acercó con Ariana Pulido. Estuvo platicando, ya te ve un poco más tranquila. Y Gonzalo, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esto? ¿Tú conoces bien a Mario? Mario es mi amigo. Pero bueno, aunque no lo fuera, la verdad a mí esta situación me parece un poco injusta. Porque, a ver, sí, cometí un error con Nathalie, lo aceptó en su momento. Y yo creo que las personas tienen el derecho de cambiar y de demostrar también que ha cambiado y que es diferente y que en esta relación está siendo diferente. La verdad, ha hablado conmigo él. Me dice que le gusta mucho que a Lessie lo veo, la verdad, muy preocupado. Pero la verdad, yo como amigo también te aconsejaría. Veo a Carisi, veo su actitud y la verdad es que como que no está confiando en ti, definitivamente. Y cuando una relación es fuerte, estos vendavales que estás teniendo ahorita no deberían de estar moviendo su relación tanto. Entonces, yo veo su relación muy tambaleante. Apenas se está conociendo, Gonzalo. Claro, la veo muy tambaleante y por parte de Carisi la verdad la veo muy rara. Yo creo que deberían de hablarlo y si ella no está al 100% con Mario, pues tú también te mereces a alguien que esté al 100% por ti. Y por supuesto que todos estamos de acuerdo en que la gente puede cambiar. Por supuesto, claro. Y no estamos pensando que Mario no pueda cambiar. Lo que queremos es ver tranquila a Carisi, queremos verla feliz. Y la preocupación de la producción es netamente el hecho de que ella pueda estar tranquila y pueda tener una relación plena y sana. Carisi, ¿tú quisieras otra cita con Mario para seguir hablando las cosas que no están embonando en su relación? Pues sí, sí, me gustaría tener otra cita que podemos hablar quizás en un ambiente más tranquilo. Y sí, sí me gustaría. Muy bien. ¿Mario? Sí, 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 la verdad, nada más lo único que me... Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh, cita! creo que creo que es algo algo que dices es muy cierto y si no lo más fuerte nuestra relación ahorita pues chance esto nos ayuda a ver si se puede fortalecer lo suficiente para que esto no nos porque también como les gasta ella me desgasta a mí y creo que hasta todos entonces a favor y muchas gracias señores y que esto sirva para que la relación se fortalezca si es que así tiene que hacer vamos quien quiere portal este portal es para ti marian con toda la actitud marian llega a su portal muy bien marian pero antes de recibir a tu flechado vamos a ver que nos compartes en este momento íntimo ser gemelas mágico literalmente es como si fuera magia a mí me fascina ser gemela y nunca pienso ser una persona diferente a ella o yo soy tú no o yo quiero ser sola y no sé como nací con ella siento que ellos somos una misma persona obviamente cada can cada quien tiene su vida cada quien tiene sus decisiones pero ella y yo así como me amo a mí la amo igual a ella increíblemente es cierto eso hasta físicamente una vez donde a ella la estaban inyectando y yo sentí o sea fue algo súper inexplicable cuando ella estaba embarazada yo sentía de repente yo estaba comiendo jugando o acostada y sentía así mareos ganas de vomitar y me tenía que ir corriendo al baño a devolver y cuando hablaba por teléfono con mi hermana le decía qué onda cómo te sentiste hoy me decía fatal cada vez que ella se sentía mal durante el embarazo yo también me sentía mal entonces dije bueno hace cuenta que estoy embarazada yo wow esto es increíble y maravilloso al mismo tiempo marian sí la verdad es que yo estoy muy agradecida con dios por haberme permitido nacer junto con mi hermana es una maravilla qué bonito que nos lo compartas y ahora vamos a recibir a tu flechado quién es mi querido adrián el flechado que tiene por marian es mario velázquez tiene 23 años y a lo mejor te puede sonar conocido porque resulta que es un paisano veracruzano él edita vídeos coleccionan discos y hace nueve meses que no tiene una relación muy bien mario veracruzano pero ya me caíste mejor porque te gusta queen a quien no le gusta queen verdad eso sería la pregunta muy bien marian preguntas bueno este yo antes me gustaban las personas bueno siempre me han gustado las personas que son mayores que yo y en mi relación anterior pues anduve con alguien menor que yo y no me fue muy muy bonita la experiencia que tuve lo sabemos lo sabe y entonces veo que tú también eres joven que crees o sea crees que seas maduro que crees que puedas aportar a una relación pues yo siento que eso no importa mucho que la edad o la pues es que no sé cómo explicarlo porque lo importante es uno mismo y si quieres hacia la persona pues adelante no ya pudiste ver ella tiene una hermana gemela y me gustaría saber si un día te confundes tú cómo harías para saber quién es quién eso es imposible carnal porque es imposible no te puedes confundir si la amas sabes que pero debe tener un cierto pero son igualitas igualitas pero va a tener su personalidad ya la voy a conocer y ahí está el eso sí cada quien tiene su esencia por ese lado sí curso la pregunta es para los dos que prefieren más reír o llorar de alegría pues yo llorar de alegría creo yo marian pues obviamente llorar de alegría yo creo que te da más felicidad eso sí jeff oye hermanito bueno antes que nada quiero decirles que hoy se cumplen cuatro meses desde que éste cruzó ese portal en serio felicidades gracias por compartirlo gracias por compartirlo lo quería decir desde hace rato pero pues nada más no le dan la palabra muy bien bueno ahora sí hermanito antes que nada quiero que me digas qué tan seguro eres porque a mariana la hemos super juntita con un amoroso no está pero te lo voy a escribir rápido bronceado alto de ojos azules no sé qué tan seguro eres qué tan seguro eres qué tan seguro eres no te importaría ver a mariana así como abrazadita aquí no no en ese aspecto no soy celoso la verdad si tiene sus amigos adelante es que no las vi no no hay problema no hay problema dice no soy celoso así que no me vengan a con cosas Juan Carlos Acosta pues mariana se llevó las miradas y la toda la atención en ella todo méxico todo méxico ok mariana es una chica que llama mucho la atención y más allá como de esta belleza física en algún momento me diste la oportunidad de platicar contigo y con tu expareja y esa belleza que podemos ver no alcanza para nada a tu belleza interior y lo digo con todo respeto así que mereces a un hombre a tu altura tarte el tiempo que necesites en decidir para estar con alguien es lo que tengo que decir pues mi querida mariana te quiero decir que hoy los astros te dicen que recuerdes que eres una bendecida de dios que tienes que empezar a hacer cambios y modificaciones en tu personalidad para poder encontrar esa pareja que tú desea y algo que si te lo firmo yo esto no dicen los astros es que de este programa te vas a ir con pareja y probablemente ahí de blanco adelante ariana pulido es que no no es probablemente que de blanco ah ok de blanco de blanco osea que te vas a casar de novia eso lo dice Pablo ariana pulido marian para mi te lo estábamos hablando justo cuando estabas bailando que te nos haces una mujer bastante completa me hiciste favor de 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 confiarme algo en donde dijiste a ver a mí los regalos no me hacen esclavo hiciste tomaste una decisión sabes decir no eres muy asertiva y tú estás aquí no por el dinero no por la fama estás por otras cosas y eso creo que nos contagias a muchas personas yo definitivamente no veo no veo que haga ningún match de ninguna forma antes que nada yo sí quisiera felicitar al sin pantalones por que ya volvió a intentarlo con este que bueno que te pusiste los pantalones es que a mí de verdad me gusta mucho esa pareja porque se nota que se quieren entonces muchas felicidades por esos pantalones y por otro lado marian sinceramente yo eres una chica increíble no creo que haya aquí nada osky bueno yo rápido quiero decir que cumple dos años con alexia estoy muy feliz felicidades dos años osky sí no se me olvidó wow no se me olvidó ya muchas gracias por mi regalo que fecha tan linda te amo muchísimo con todo mi corazón felicidades que sean muchos más sí y bueno mariana a mí es un chavo muy chido tiene mucha seguridad como porte me gustan sus respuestas creo que sería bueno que le dices una oportunidad pero bueno tú tienes la última palabra serrat analiza un favor rápido te puedes parar tantito no bueno que desde ahí se ve yo quiero preguntarte algo si jeff es el anti pantalones tu que eres anti bermudas o que te faltó no porque si tiene que ver eso serrat si porque le dice que no tiene pantalones y no se que y a ti te falta la mitad de tu pantalón yo siento que a ti te falta intelecto para entender lo que dice mi hermana sí me falta todo claramente que te falta intelecto para entender lo que dice Ana pero bueno esta es una situación lo bueno que tú también te arriesgaste por Adolfo te felicito eh te felicito ahí está marian que quisiera saber más de tu paisano veracruzano si quisiera hacer otra pregunta si claro si tuvieras que presumirme algo que me presumirías pues presumir no te compartiría mis logros que he tenido en estos años como cuáles pues por ejemplo ya soy licenciado en ciencias de la comunicación muy bien tengo un diploma en cine documental y pues estamos buscando ahorita ser director de cine mira y vaya que tenemos buenos directores de cine aquí en México eh marian otra cosita ah otra cosa pues si para que lo conozcas bien que crees que es lo mejor y que crees que sea lo peor que has hecho en la vida de otra persona pues lo mejor a mi siempre me ha gustado ayudar a las personas pero en lo peor pues siempre me he disculpado no nunca me dedico pues a traer el mal al contrario aquí hay mucho bien y mucho amor así que pónganse de pie los dos para levantar este portal este es el momento en que los amorosos se encuentran ay 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 si no te quisiera tu podes cantar lo que siento es todo lo que me das es algo que jueces con mi ay 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 pues a lo mejor tu tierra te trae suerte marian marian tenemos cita fíjate que la verdad me impresionaron bueno más bien me convencieron las últimas preguntas entonces te voy a dar una cita muy bien pues se van de cita bien marian al parecer el puerto de veracruz nos trajo algo bueno para marian y nosotras tenemos una cita mañana esto fue enamorándonos que te contesté te contesté me te contesté me Gracias por ver el video.